Inaugura Guadalupe Félix de Teurel, presidente del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia DIF de Coatzacoalcos, Veracruz, la Semana Cultural y Deportiva del Adulto Mayor. Actividades que se llevarán a cabo en el Centro de Día o INAPAN. Esto con motivo de que mañana 28 de agosto se celebre en todo México el Día de los Abuelitos. Por lo que en este municipio, a partir de hoy, comenzarán las actividades para conmemorar esta importante fecha. Cabe señalar que mañana martes se inaugurará el Refugio del Abuelo, una casa donde se albergarán a los ancianitos que se encuentren abandonados. Muy bonito que estamos iniciando la semana porque empezamos con el baile de Zumba, mañana vamos a tener aquí una misa, un desayuno. Los abuelitos se la van a pasar muy bien porque tenemos muchas actividades. El día del miércoles tenemos una cena baile donde vamos a tornar a nuestra reina del adulto mayor. El jueves tenemos eventos culturales en el anexo del Palacio Municipal y mañana se inaugura el Refugio. Entonces, es una semana llena de actividades para nuestros adultos mayores que esperemos que se la pasen muy bien. Apenas vamos a abrir el Refugio y tenemos una lista de espera que el día de mañana van a llegar, vamos a irlos a buscar a los abuelitos. Bueno, la abuelita que rescatamos de la Emiliano Zapata, muy mal, no tenía atención médica, no podía caminar, tenía artritis. Le costaba mucho trabajo sentarse, acostarse, muchos dolores, se quejaba, también igual desnutrición, abandono, sucia. Bueno, vivía de una manera inhumana totalmente.